Ah, qué viajes, pues Guatiz Sol es un viajes, ¿viste contigo? Ah, sí, escuchá. No, para. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer mate uruguayo, pero el tema es el siguiente. Yo soy uruguayo, pero no soy un buen hacedor de mate. Así que tenemos a Berito, que para mí es la maestra del tipo del mate. Hace unos mates zarpados. Si querés aprender a tomar mate, tenés que aprender a tomar mate conmigo. Pero escuchen, ¿por qué uruguayo? Porque en realidad, para la gente que no sabe, en muchos lugares de Latinoamérica se toma mate. En Argentina, en Paraguay, en Paraguay le toman frío. En Chile, en Brasil, también en algunas partes. También frío. También frío, mirá vos. Se llama Terere. En Paraguay. Y en Brasil también. Mirá vos, no sabías. Y bueno, ¿algún país más? Que yo sepa, no, capaz que hay algún otro que tome. Si sabes de algún país que tome mate, que no nombramos, díganlo, por favor. Bien, entonces, como que cada país y cada zona tiene una forma particular de preparar el mate, ¿no? Exacto. Bien, entonces, con Velo nos pasaba que cuando viajamos por Argentina y un poquito por Bolivia, al revés, un poquito por Argentina y por Bolivia, que una forma de distinguir un uruguayo a una persona argentina es el mate. Sí, particularmente por la montañita del mate uruguayo, que los argentinos no existen montañita. No hay montañita. ¿Y esta montañita cumple alguna función? Sí, claro. Mantener yerba seca, que luego vas dando vuelta con la bombilla y vas teniendo el sabor del mate fuerte. Bueno, yo esa teoría la tengo, pero el problema es que cada que acaba la montañita siempre la termino como derrumbando. O sea, es como que mi montañita es simbólica. También pasa mucho que se nos cae la montañita, pero podemos recomponerla. Bien. Porque también hay diferentes formas, ¿no? De cebar. Cada cebador tiene su forma. Qué viaje. Algunos meten los cambios. ¿Qué es meter un cambio? Meter un cambio es, cada vez que voy a cebar un mate, hacer así con la bombilla y como acomodar la montañita. Eso se le llama meter un cambio. Un viaje, que bien, ahorita. Sí, otros en realidad lo dejan lavado, otros demoran mucho en cebar. Yo soy el que los lavo. Entonces está, más o menos ya como esta introducción sobre el mate y por qué el mate uruguayo puede ser un poco distinto. Ahora Benito nos va a tirar todas las vetas, todos los pasos, todos los tips para preparar el propio mate. Y nada, vamos a tomar mate y vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, voy a... Está enfocando, creo que está enfocado. Bien, antes de enseñarnos, te has que explicar más o menos tipos de mates. Bien. Hay tipos de mates. Hay tipos de mates. Estos, por ejemplo, son de cerámica, hechos a mano. Este tiene esta forma. No, vamos de nuevo. Hay tipos de mates. Hay tipos de mates. Sí, hay tipos de mates. Este, por ejemplo, es de porongo, o sea, la planta de donde hacemos los mates. Muy lindo, muy artesanal. Se corta y después, bueno, tiene un trabajo artesanal y tiene este apoyo que también es parte del mate que se le cortó de arriba. Que en realidad es así. Y quedó de apoyo. Y estos dos son de cerámica, hechos a mano. Este tiene la misma forma que este, pero es de cerámica. Quiero aportar que como ceramista en formación, este mate es muy lindo. La verdad. Es hermoso. El ceramista que hizo esto, se la jugó, le quedó precioso. Y vienen que hacer un mate de cerámica no es changa. No es changa, vos. Bien, pero, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a preparar el mate. Bien, ¿cuál es el paso uno? El paso uno es la yerba mate. ¿Qué yerba tomás vos? ¿Hay muchas yerbas? Hay muchas marcas de yerbas. Yo voy cambiando para ir probando, para no acostumbrarme tampoco a ninguna, en realidad. Pero hay muchas marcas. Y bueno. Esta, ¿qué particularidad tiene? No digamos la marca porque acá nadie nos auspicia, así que. Bien. Pero, ¿qué particularidad tiene? Es amarga. Esta yerba o todas las yerbas? Todas las yerbas, pero hay algunas que pueden tener agregados, por ejemplo, de alguna fruta o de alguna raíz. Y bueno, y eso cambia el sabor. Esta es como clásica, digamos. Clásica yerba mate. Impecable. Bien, entonces, ahora vamos a agregar la yerba al mate. Vamos a agregar la yerba. Está, voy a parar, vos tiras el otro. Acá. Ahí Vero está agarrando el mate y yo le voy a poner zoom. Bueno, voy a agarrar el mate y le voy a poner la yerba. Lo inclino un poco para que sea más fácil. Yo tengo este tarro que es de vidrio y me ayuda. Y cada uno sabe más o menos la dimensión de yerba que tiene el mate. No lo podemos llenar hasta arriba. Yo siempre lo dejo así de costado. Le voy a poner un poco más. Y esta va a hacer la futura montañita. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, esto es muy importante y es por lo que a muchos el mate les queda mal en realidad. Bien. Porque muchos lo mojan para que se hidrate con agua fría o con agua hirviendo. Entonces, ¿qué onda? Y lo ideal es que sea agua caliente pero que no esté hirviendo. Entonces, lo ideal es mezclar en un vaso o lo que tenga en un tarro. Mezclar agua fría y agua hirviendo de la que tenemos en el termo. Y ponerla en donde quedó el huequito. Hasta ahí. Y ahí vamos viendo lo que pasa. Esto es un mate tan prolijo. O sea, ya está lindo. ¿Ven esa prolijidad de parte seca a parte húmeda? Bueno, ¿cómo sigue, Vero? ¿Ahora hay que esperar? Ahora hay que esperar. También eso es importante porque a veces enseguida le ponemos la bombilla y ya queremos tomar y todavía no, la yerba no absorbió el agua. Bien. Tenemos que esperar a que la yerba absorba el agua para que quede pronto para tomar. Beclar, entonces vamos a esperar ahora y ya continuamos con el procedimiento del mate. Bueno, acá el mate ya está hidratado. Que cuando acaba el mate se hidrató, lo que decimos es que se hinchó. El mate está hinchado. Ahora vamos a proceder con el procedimiento. Bueno, Vero, ¿cómo sigue este mate? Bueno, ahora hay que ponerle la bombilla. ¿Está acá? Está ahí. ¿Alta bombilla? Sí. Hay muchos tipos de bombillas, ¿no? Hay muchos tipos de bombillas. Pueden ser hasta de caña, natural. Uy. Ya quemando todo. Es normal esto, es muy normal. Esto no lo pongo. Dale, vos dale, vos dale. Ahora le ponemos la bombilla. Y... Ahora le ponemos la bombilla. Del otro lado de la montañita. Qué lindo. Y parece que esto es una toma de cerca porque está muy lindo. O sea, miren esa privilegiedad de mate. Pará. Voy a cortar. O sea, quiero que vean esa perfección de mate. Montañita, espacio para el agua. Y ahora, a ver, Vero, se va un mate. Porque esta toma de cerca con cebada va a quedar muy linda. Ahí. Bien. ¿Vieron cómo la compañera acá se va respetando la montañita? Esto es hermoso. Esta es la magia del mate uruguayo. Sí. Si alguien toma mate y es de otro país y lo ceba así, por favor, cuéntenme. Porque por ahora no conozco a nadie que no sea uruguay que tome el mate así. Y me gustaría conocer otras culturas que tomen el mate así. Y claro, entonces, Vero, cada vez que cebas, ¿Esa montañita se tiene que respetar? Se tiene que respetar. Sí, se puede derramar un poco. No pasa nada. La idea es que la yerba seca vaya cayendo de a poco. Y cuando no quede más yerba seca, que se dice que el mate ya está lavado, ahí le damos una pequeña vuelta. Bien. ¿Alguna cosa más que quieras decir con respecto, por ejemplo, a los yuyos? ¿Se le puede agregar o algo? Sí, bueno, cuando armo el mate, en realidad le pongo la bombilla y ahí le puedo agregar. Yo, por lo general, le agrego un pedacito de raíz de jengibre porque me encanta el mate con jengibre. Pero se le puede agregar el yuyo que a vos te guste. La manzanilla también queda riquísima en el mate. Bueno, los yuyos que tenga cada uno y que le guste consumir en el té también le puede gustar en el mate. Le da un saborcito. Bien. Mate dulce o mate amargo? Amargo, siempre. Sí. Sin azúcar, cero azúcar. ¿Qué demás? Sí. Yo últimamente he pensado de ponerle, ¿sabes qué? Stevia, hojas de stevia al agua. ¿Hojas de stevia al agua? Bien. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a tomar mate porque comimos algo dulce y estamos fisurando para comer, para tomar un mate. Necesitamos este mate. Y cuando se esté por lavar, Vero le va a dar una vuelta al mate. Esta es la magia de la montañita. La montañita sirve para cuando el mate se lava, o sea, como que pierde su fuerza, se puede como reactivar. Exacto, con la yerba seca que queda en la montañita. Así que vamos a darle duro y parezco al mate para luego mostrar esa parte súper importante de este mate. Y ahí terminamos. Bien, perfecto. Yo me voy a tomar este mate que se ve. Bien, bien está. ¿Qué demás? Quiero mate. Bueno, hemos estado tomando mate. Sí. Y ya lo lavamos, o sea, como que ya se gastó la infusión de mate. Entonces ahora vamos a proceder a pegar la media vuelta. Sí, vamos a dar una media vuelta porque en realidad ya se lavó toda la yerbita que estábamos tomando y nos queda yerba seca. Esto es importante, este es el secreto de este mate, que esta parte luego se puede reutilizar. La gente que se lavó mal mate como yo, esto lo rompemos antes y lo mojamos y entonces como que no lo podemos reutilizar. Pero en realidad es la beta. Sí, lo ideal es que quede la yerbita seca para después volver a sentir este gustito a la yerba, no estar lavada. En Uruguay una persona que se va bien se diferencia por esto, ¿no? Sí. Mantener la montañita. Bien. A ver, ahora sí. Bueno, para dar la media vuelta en realidad sacamos la bombilla para afuera. Vieron que ahí está la yerba mojada. Y vamos a agarrar desde arriba, vamos a mover la yerba armando otra montañita. Y ubicamos la bombilla. Entonces nos queda un poco de la yerba seca, que es la que le va a volver a dar el gustito amargo y el gustito más fuerte. Bien. Y nos queda otra media vuelta para más adelante cuando ya esta se lave. Bueno, yo quiero contarles que acabo de aprender algo, o sea, como uruguayo. Yo pensaba que toda la montañita se tiraba para un costado y entonces se usaba toda la yerba nueva. Pero hoy aprendí, gracias a Vero, que se sema la mitad nomás. Bueno, en realidad hay personas que les dan toda la vuelta de una, pero a mí eso no me gusta porque queda muy amargo el mate y a veces les queda como un gusto feo. Entonces prefiero dar media vuelta, se les siente el gustito amargo y después das media vuelta más. Pero si hay personas a Vero que les dan toda la vuelta. No, la verdad, les juro que estoy re feliz porque me siento cada vez una persona más preparada para ser un buen llevador. Sí. Mal. Bien, algo más que quieras aportar. Y ahí les queda el matecito, de vuelta amargo, fuerte y pronto para tomar. Riquísimo. Genial. Bueno, les cuento que con Vero vamos a pronto hacer más videos vinculados al mate. Tenemos ideas sobre el tipo de mates y cosas de mates. Sí. Sí, también. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Vero que hoy estuvo acá compartiendo su tiempo. Y unos mates. Su cariño, su conocimiento, su conocimiento. Así que tal, les mando un beso grande. Gracias por estar acá y nos vemos en otro video pronto. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.